Tras suicidios en cárceles de Yucatán, Ombudsman pide garantizar la integridad física de los detenidos. Apoyará a CNDH el estado de Chiapas por declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres. Establecen en Costa Rica mecanismo de supervisión de derechos de personas con discapacidad. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán hizo un llamado a los alcaldes de los 106 municipios de la entidad a reforzar la vigilancia y supervisión en las cárceles públicas a fin de evitar que se registren más suicidios. La comisión informó que inició de oficio dos quejas por presuntos suicidios registrados el pasado 17 de enero en la cárcel pública de Humar y es registrado el día 22 del mismo mes en la cárcel pública de Citzantún. El Ombudsman José Enrique Goff hizo un llamado a las autoridades a cumplir con los requerimientos básicos de operación en las cárceles municipales a fin de garantizar el respeto a la dignidad e integridad física de las personas detenidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México dio a conocer que participará activamente y contribuirá en el marco de sus atribuciones en el diseño, ejecución y evaluación del conjunto de acciones que incluye la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Chiapas, para lo cual se integró al grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a dicha declaratoria. Así lo dio a conocer la cuarta visitadora general de la CNDH, Norma Inés Aguilar León, quien destacó la importancia que tiene la instalación del citado grupo, ya que permitirá prestar atención y dar seguimiento a las acciones que implementa el gobierno del estado para erradicar la violencia que viven las mujeres japanecas, particularmente la violencia feminicida. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica asumirá las funciones de un mecanismo nacional para promover, proteger y supervisar el cumplimiento por parte de todo el estado costarricense de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el seguimiento del cumplimiento de la Convención, las personas con discapacidad desempeñarán un papel esencial para asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que les asisten. Así lo dio a conocer hoy la Defensoría de los Habitantes al ser designada como el Mecanismo Nacional de Supervisión de esa Convención adoptada por las Naciones Unidas en el año 2006. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!